Hoy estamos en el hogar Cristo Salvador, vinimos a visitar a gente que a veces no se escuche y a gente que no nos escucha. Señor, ¿usted escucha Radio Carmelo? Usted me decía recién que... Sí, que te dije que sí. Sí, escucha a veces, a veces. A veces, claro. ¿No es obligación escucharnos tampoco? No, porque no escucho radio todos los días. Ah, escucho radio todos los días. Escucho sí, pero te quiero decir que a veces uno no escucha radio todos los días. Y no, claro, si no... Hay otro programa y uno lo suspendió. Más en estos tiempos, lindo, Olga. Sí, de veras. Que está más lindo para estar tranquilo afuera. Acá está precioso. El césped está cortadito que me encanta. Está hermoso. Se mantiene lindísimo. Y el tiempo, por suerte, no sé si... ¿Ha ayudado? Ha ayudado, porque no ha llovido tanto. Nada, y frío no ha hecho demasiado. Va a llover, dicen, el lunes. Ah, sí, dicen que va a llover el lunes. Ah, pero no importa eso, ya pasó el lunes. Bueno, hay que comprar un paraguas, entonces. ¿Eh? Nosotros venimos a pedirle que usted nos elija la música del Popular, que es un programa que va a los domingos. Usted se llama Olga y usted se llama Marta, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. En mi caso lo tiene que elegir una persona más joven. No, no, no. Que escuche más música. No, al contrario, porque yo quiero que usted elija la música porque a nosotros nos gusta que nos escuche todo el mundo. Y, no sé, recién usted me estaba hablando, Olga, y Marta, que le gustaba un cantante, ¿no? Un cantante en particular. ¿Qué cantante es que le gustaría un tema musical, Marta? De Cacho Castaña. De Cacho Castaña, me dice. Bueno, vamos a poner desde el hogar Cristo Salvador, pidieron Cacho Castaña. Esto, el domingo, se lo vamos a pasar especialmente para todos ustedes. Un temita de Cacho Castaña. No, gracias a ustedes por recibirnos. Tiene un lugar hermoso. Es linda, ¿cabió? Es hermosísimo el lugar. ¿Pasan bien acá? Sí. ¿Sí? Sí. Yo no lo he visto. ¿Cómo? No lo he visto, la perra. ¿Tiene una perrita? Sí. ¿Y cómo se llama la perra? Diana. ¿Diana? Olga, vos tenés una perra. Sí. ¿Y podés tener mascotas y todo? Sí, pues, me permiten. Mirá que bueno. Yo no pensé que me iban a permitir. Pero, ¿y cómo no? Si es educadita la perra. Y te pregunto. Mirá, si no va a ser educadita la mamá. ¿Fue a la escuela? ¿Habla muchos idiomas la perra? Sí. Te pregunto, ¿siempre tuviste mascota? ¿Dónde vivías vos, Olga? Bueno, yo he vivido en varios lugares. ¿Ah, sí? ¿En dónde? Desde Montevideo a Tararira, a Soriano, a Carmelo, a Cardona. Ajá. Por todos lados, porque trabajo. ¿Por el trabajo? ¿En qué trabajabas vos? Trabajé en el liceo. Estoy cubilada de secundaria. Mirá usted. ¿Y que era profesora, escrita? No, no, era portera. ¿Portera? Así que se habrá conocido gente en los liceos. Cantidad, cantidad. Bueno, qué bárbaro. Sí. ¿Y vos, Marta, qué hacías? Contame. Nada. ¿No? Eras ama de casa, ¿no? Según. Que es mucho, porque hay que limpiar, hay que... Es mucho. Con la lluvia que hubo. ¿Cómo? Con la lluvia que hubo. Y con la lluvia hay que agarrar y hay que salir a limpiar. Crece el pasto y hay que cortarlo, ¿no? Yo miraba y... Sí, señora. ¿Cómo se llama usted? Y parrían llorando. Ah, bueno, pero tampoco hay que ponerse a llorar porque llueve. A la gente de campo a veces le viene bien. ¿Cómo se llama usted, señora? Caela Echeverría. Micaela Echeverría. ¿Dónde vivió usted, señora? Acá en Hombú de la Valle. En Hombú de la Valle. Nací acá en Hombú. Bueno, ¿qué música le gusta a usted, Micaela? Ya tenemos Cacho Castaña, pero por ahí le gusta alguna música. Me encanta. ¿Le gusta Cacho Castaña? Sí, yo también que canta este. ¿Cuál? Este. Tú tengo un amigo. Yo tengo un amigo. Ah, Roberto Carlos. Yo quiero tener un millón de amigos. Bueno, vamos a pasarle esos dos temas para la gente de Baja Cristo Salvador. Señoras, han sido muy amables. Es un placer y gracias por recibirnos. Gracias. Muy bien. Muy amables. Gracias.